El show de Sonic y Knuckles Eres increíble, no creo que esta noche pueda mejorar Yo si se como, podrías enviarme 10 dólares Ah, ok ¿Quieres jugar a las preguntas? Ok, ¿tienes más de 10 dólares en tu cuenta bancaria? Si Si quisieras, ¿podrías enviarme 10 dólares por Paypal? Si Envíame 10 dólares Ok, claro Knuckles ¡Ah! Estás simpiando No has pagado el alquiler de este mes Y estás... Simpiando Esta es una relación auténtica Es un robot ¡Sonic! Ella tiene una condición en la que el brazo se le cae de vez en cuando Y es muy sensible al respecto Eggman, ¿eres tú? No Sé que eres tú, Eggman La otra única persona que puede hacer robots así es Tails Y él está... Ocupado ¡Fuera de mi pantano! Mami, ¿qué le pasa? No lo sé Solo no lo mires No soy Eggman ¿Quién es Eggman? Un gordo con un bigote asqueroso ¡Hey! Bueno, parece que nada se te escapa, Sonic Así es, Knuckles Fui yo todo este tiempo Quisiera agradecerte por las donaciones Estás muy desesperado Ok, entonces Eggman tiene todo tu dinero Ahora, ¿cómo vas a hacer para pagar el alquiler de este mes? Mañana tendré el dinero Lo prometo Ahora dime, ¿qué es esto? Bienvenido al Hotel Sonic y Knuckles Por un muy bajo precio, dejo que algunos clientes se hospeden aquí ¿Estás dejando que gente extraña viva con nosotros? No, no, de ningún... Tarde Esto no puede ser peor Se puso peor ¡Hola, Sonic! Hola Y se puso mucho peor ¡Oh no! ¡Me atoré! Si tan solo tuviera un hermanastro grande y fuerte que me ayude a salir Eso es muy específico Bueno, esto es increíble Tenemos a una niña demonio Un fanático de las armas Un adicto Un obeso atorado en la puerta Y una acosadora ¡Oh por Dios! ¿Se fijó en mí? Y 200 en efectivo Y una rana gigante ¿A cuántas personas esa puede matar, señor Shadow? Esa puede matar una habitación entera ¡Oh! ¿Puedo tener una, Porfis? Te puedo dar esta Espera ¿Qué edad tienes? ¿Seis? Ok, bien No le des armas a menores de cinco Es irresponsable Ok, ¿ya escuchen? La cocina de Sonic y Knuckles está abierta Nos especializamos en pizza ¡Pizza! ¡Yahú! ¿Qué clase de pizza quieres, Big? ¡Pizza! ¡Sí! ¿Qué clase de pizza? ¡Pizza! Qué raro es no ser el más estúpido de la habitación Yo quiero una de pepperoni y una Coca-Cola ¡Quiero una de pepperoni y una Coca-Cola! ¡Wow! Pedimos lo mismo Tenemos mucho en común Ok, dos de pepperoni y dos cocas ¿C-Coca? Y de pollo con hongos para mí ¿Hongos? Yo quiero una pizza con piña ¡Ay! Pizza con piña Hay algo malo con esa niña ¡Pizza! 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 ¡Wah! 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 ¡Te atrapé! Si consumes las secreciones de la espalda de la rana arbórea gigante Sentirás una sensación cálida, euforia y unas fuertes alucinaciones ¡Wow! ¡Wah! 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 Oh, hola, Sonic. ¿Quieres venir a la cama? Es muy cómoda y huele muy bien. Huele a ti. Sal de mi cama. No, no llores. Está bien. Bien, quédate en mi cama. Ok, gracias, Sonic. Oh, wow. Tuvimos nuestra primera pelea. ¿Y sabes qué? Gracias a eso, nuestra relación ahora es más fuerte. Mátenme. ¿Y ahora qué? No me la vas a arratar. No lo harás. Le prometí a María que salvaría el planeta que tanto amó. ¡Black Doom, este es tu fin! Algunos no pueden controlar los alucinógenos. ¿No es verdad? Así es, Tails. Hola, ¿ustedes hicieron un pedido? Traje la pizza. Me atoré. Tal vez un fuerte repartidor de pizza pueda sacarme de aquí. Sí, es de nosotros. Tenemos un pequeño bloqueo en la puerta principal. ¿Podrías pasarme la pizza por debajo? ¿Qué hay en el cubo? ¡Oh, mierda! ¡Carajo! ¿Estás bien? ¿Aló? Genial. ¿Ustedes odian a Eggman? Sí, en especial porque ese gordo me engañó. ¡Eso me lo hizo a mí también! ¡A mí también! ¡Se hizo pasar por Sonic! ¡Se hizo pasar por Satanás! ¡Ese gordo me robó una fortuna! ¿Por qué no simplemente lo recuperamos? ¿A la fuerza? A la fuerza. ¿Quién diría que estafar a tantas personas podría ser tan lucrativo? ¿Y si nos compramos un Rolex? ¿En serio me lo preguntas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por supuesto que sí! ¿Alguien quiere langosta? ¡Oigan, suéltenme! ¿Saben cuánto de su dinero costaron esas langostas? Por favor, chicos, al menos usen platos. En serio quería probar un poco de ese sabroso pollito. ¡María! ¿Dónde estamos? ¿Y dónde están mis drogas? Bueno, me alegro que todo terminara. Por fin puedo relajarme. Sí, yo también. ¡No! No! ¡No! 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 ¡No!